Es sábado de noche, verga, domingo, y ya no me voy a ir a dormir, por si tenían el pendiente, ya me voy a dormir, porque tengo que ir por el jeep, no sé si están viendo, déjelo, estoy haciendo unos cambios, un color, mucha gente va a decir, ah, se da chido, mucha gente va a decir, te pasaste de verga, hijo de la chingada, pero, les adelanto, me vale verga, el carro es mío. Bueno, ni mío, es mío y de la agencia, porque no se los ha liquidado, y, me vale verga, ya lo cambié de color. Gente, pues con la novedad, de que ya estaba acostado, ya estaba acostado en Tusa, y me invitaron a un escenario, pues de guillete hasta un puñete, y aquí venimos, pues yo sí soy guilletera, pero mi ruca no, y aquí venimos mi muñequita maloliente. Saludos gente, y cuídense mucho. Como cuando va a una fiesta, y no te queda la camisa que pediste, tienes que ir a comprar otra. Plevada, ya está disponible por mi canal, el video que les dije hace rato, solo deslicen para arriba, y ahí los va a llevar directo. ¿Qué anda el conejón? Deslicen para arriba. Plevada, pues se me fue el rollo, iba a subir un video a las 8 de la noche, y totalmente se me olvidó. Pero ahorita a las 9 y media, 15 minutos más, se los pongo disponibles, ahí para que lo vayan a checar. Aquí andamos a la orden, bonito domingo. Hola amigos, pues Marquitos Toys, mañana irá por su Jeep, y a él no le importan las críticas que le van a hacer, ya que mañana nos va a mostrar cómo quedó su Jeep. Los invito a que se suscriban al canal para más videos sobre los toys.